Hola, bienvenidos a SocialArte ¿Quieres aprender a hacer este revelado mate en tu computadora o dispositivo móvil? Entonces, no te separes Si es tu primera vez en el canal y no te has suscrito no dejes de hacerlo y de activar esa campanita que toda la semana estamos subiendo de 2 a 3 videos para ayudarlos a ustedes en este bello camino a la fotografía Amigas y amigos este es uno de los revelados que más me han pedido a través de todos los comentarios del canal Definitivamente, este revelado mate es tendencia hoy en día Y como ustedes saben que nosotros no nos guardamos nada vamos a compartirlo con ustedes para que lo hagan en diferentes plataformas sea el Lightroom Capture One o su dispositivo móvil Así que no perdamos tiempo vamos directamente a la computadora Como pueden ver vamos a empezar con Lightroom Classic Vamos directamente a la curva de tonos y normalmente la presentación viene así Ustedes le van a este cuadrito para poder tener un mayor control y poder hacer con la curva lo que yo quiero y no a través de los sliders Voy a subir las sombras bastante hasta que la vea un poquito lavada no se preocupen por eso e igualmente voy a hacer con las altas luces la voy a bajar de manera de reducir el contraste Ahora bien queremos recuperar parte de ese contraste que se perdió porque si no se hace poco atractiva la foto vamos a bajar las sombras y vamos a subir las altas luces o sea como pueden ver ya está empezando a tener un look bastante mate inmediatamente me voy al tab de básicos bajo voy a la parte de saturación y le reduzco ligeramente la saturación ¿Por qué esto? porque hacer ese contraste yo a través de las curvas siempre va a generar un poco de saturación en la piel que por lo menos a mí no me agrada mucho aquí recupero directamente entonces los negros un poco más para generar más ese lavado también un poco las sombras reduzco los blancos fíjense lo que estoy haciendo aquí arriba en el histograma es achatándolo siempre llevándolo hacia el centro y si veo que pierde un poquito de contraste siempre pueden utilizar el slide de contraste y recuperar un poquito de él ya después de aquí lo que queda es ajustar señor en funciones de los colores que ustedes deseen y hacer un truquito final que ya les voy a explicar también aquí en este caso vamos a utilizar los perfiles de social arte y empiezo a buscar el que más me guste para hacer esa colorización vamos a revisar y por ejemplo me encanta este cinema 0.1.21 los cuales les invito a ustedes que los pueden ver y descargar en la página de social arte directamente en este link que están aquí vamos a ver la foto lo que era antes y después apretando la tecla Y y definitivamente hay un cambio enorme señores vamos a ocultar estas barras para que se vea más grande y vamos a ampliar la foto para que ustedes vean y si esa no les agrada o quieren buscar otro bueno sencillo empiezan a averiguar cuál es el que le gusta más o le parece que da el mejor resultado en función de su estilo fotográfico y vamos a decir que ese me gusta bastante el 0.5 el 0.6 perdón le doy cerrar salgo del modo comparativo y lo que me queda es hacer algunos ajustes finales en función de mi gusto voy a bajar un poquito más la saturación y ese truquito final que algunas veces le da un toque súper especial lo encontramos en dividir tonos vamos aquí vamos a darle unos tonos más anaranjados a las altas luces y unos tonos más fríos hacia los azules a las sombras yo creo que con esto queda bastante pero bastante bien la foto volvamos a ver el antes y el después bueno la diferencia es notable y se consigue perfectamente ese efecto mate que queremos conseguir en las imágenes recuerden que después ustedes pueden por ejemplo si les parece que en este caso se ve muy saturada la piel de ella no es ningún problema ustedes se van a la parte de HCL por ejemplo van a la parte de saturación y reducen un poco la saturación de los naranjas también pueden hacer lo mismo con los rojos y veamos el antes y el después activando y desactivando la pestaña de HCL si quieren que el efecto sea más acentuado se vuelven a ir a la curva de tonos y le suben aún más la parte de las sombras por supuesto para que no le quede muy oscuro al haber recuperado tanto las sombras mueven este punto también ligeramente hacia arriba y listo a ver las fotos y se ve aún más el efecto al final va a ser una cuestión de gusto personal y lo van a trabajar a través de esta curva vamos a salir del modo comparativo y a reducir la foto para que vean el resultado final en el caso que ustedes quieran pegar este revelado en diferentes fotos en Lightroom es bastante sencillo escogen esa foto y por ejemplo las siguientes y le dan sincronizar le dicen de una vez sincronizar y van a ver que ya todas las fotos tienen ese mismo revelado ahora vamos a hacerlo en Photoshop Lightroom lo que era antes Lightroom móvil que es igual que hacerlo ustedes en su tablet o en su teléfono celular porque todas las utilidades o herramientas que vamos a utilizar aquí están exactamente igual en su dispositivo móvil si se fijan como yo tengo mis carpetas sincronizadas me trae el mismo revelado que acabo de hacer ahorita en Lightroom Classic para acá pero vamos a hacerlo en una foto totalmente diferente por ejemplo esta nos vamos a la parte de luz y aquí activamos la curva y hacemos el mismo procedimiento señores subimos las sombras bajamos las altas luces y hacemos una pequeña S para recuperar ese contraste nos vamos a los negros recuperamos parte de los negros también en la parte de exposición recuperamos algo de las sombras bajamos los blancos inmediatamente después nos vamos a la parte de perfiles aquí tengo los mismos Cinema 1 que he utilizado antes que ya los tengo totalmente sincronizado y puedo agarrar el Cinema 106 que fue el que escogí antes en tal caso que quiera hacer ese o puedo agarrar cualquier otro vamos a agarrar uno diferente en este caso vamos a agarrar el Cinema 019 y fíjense que aquí puedo ampliar el efecto del Cinema o disminuirlo vamos a ampliarlo un poquito porque me gusta ese tono un poquito más dark y después lo que voy a hacer es reducir un poco la saturación en la piel de ella para enseñarles otra forma de hacerlo le doy atrás y fíjense que ya está prácticamente revelada la foto si nos vamos a la parte de color puedo bajar ligeramente la saturación de la foto total irme a los naranjas y también bajarle la saturación ligeramente a los naranjas y a los rojos como hicimos en la foto revelada en Lightroom Classic después nos vamos al apartado de efectos le damos a dividir tonos y fíjense que puedo escoger sombras o iluminaciones vamos a agarrar iluminaciones primero y vamos a buscar un numerito que esté por los naranjas y que esté saturado ahí en 10 está bastante bien después vamos a sombras y las llevamos a los azules pero que no esté muy saturado tampoco para que no se vea tanto el efecto ahí está bastante bien otra cosa que normalmente hacen en este tipo de fotografía es generar una alta viñeta que no lo había hecho antes y aquí directamente podemos ver el antes y el después antes y después obviamente el resultado es diferente al otro porque estamos utilizando un perfil de color de social arte totalmente diferente pero el resultado es excelente también y siempre trabajando con ese mate otro detalle para aquellas personas que deseen un poquito más de detalle bueno le suben un poco la claridad y listo pero no exageren ese valor porque si no le va a traer problemas al momento sobre todo de cuando amplíen la foto o la quieran imprimir bueno ahora estamos en Capture One y vamos a hacer el revelado en esta foto directamente que aunque aparezca offline ella igualmente me permite hacer edición en ella ok entonces nos vamos a la parte aquí puedo trabajar con la luma vamos a trabajar directamente con la parte de luma para no modificar el color y no tener que hacer esa corrección después de la saturación vamos a subir bastante las sombras vamos a reducir las altas luces y vamos a generar esa curva que hicimos también en las otras fotos como podrán ver ya el resultado está bastante cercano si me parece que me pasé aquí porque algunas veces la diferencia entre los dos softwares son un poquito más agresivos en algunas cosas uno que el otro y en este caso en la parte de curvas obviamente se ve que Capture One es más agresivo en la foto que lo que es Lightroom después me voy a la parte de alto rango dinámico recupero un poco esas sombras también los negros también de manera de reducir el contraste y reduzco los blancos también ya después de aquí me voy a la parte de colorización como ya tengo aquí también los perfiles de SocialArte me voy a los perfiles de SocialArte y puedo escoger el que yo quiera vamos a ver este 16 vamos a buscar uno diferente por ejemplo el 22 que me gusta bastante el resultado en esta foto me voy al apartado de viñeteo le creo un ligero viñeteo también que es característico de este tipo de fotografías y si quiero hacer el efecto de color sobre las altas luces y las sombras me voy al apartado de color me voy a la parte de balance de color activo las sombras las llevo ligeramente hacia los azules no mucho y las altas luces las llevo ligeramente hacia los naranjas creo que ahí está bastante bien podemos ver la foto antes y después la foto original y la foto revelada la foto original y la foto revelada con ese efecto mate sobre ella vamos a verlo con vista completa antes y después antes y después bueno como siempre señores no nos guardamos nada ustedes querían saber cómo hacer este revelado y se los explicamos como verán es sencillísimo lo único que va a diferenciar este tipo de revelado a otros que hagan también ese efecto mate obviamente va a ser la colorización así que les aconsejo que se dediquen bastante tiempo a hacerlo de una manera bien sutil y que quede totalmente diferencial ahora bien si no sabes cómo hacerlo y quieres una herramienta que te lo haga en un solo clic no dejes de ir a este link que te estoy compartiendo aquí abajo para que ustedes puedan accesar a todos esos perfiles de social artes que les va a cambiar su manera de revelar y que definitivamente les va a hacer la vida mucho más sencilla porque van a poder revelar en un solo clic así que aunque sea por curiosidad no dejen de pasarse por ahí que seguramente se van a sorprender bueno también queremos saber qué les pareció revelado verdad que es bastante sencillo definitivamente cuando uno conoce las herramientas todo se hace extremadamente simple así que si van a procesar una foto utilizando esta técnica no dejen de etiquetarnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram y como siempre señores muchísimas gracias por atraverse y nos vemos en el próximo video